Concluimos la jornada de hoy día, yo diría, o vos dirías, o la gente opina que esto es una conclusión totalmente positiva, ¿no? ¿O cómo lo ves, Roberto? Gracias a Dios, que nuestro objetivo era organizar este evento, algo histórico para acá, para la cabalera, traer caballos de esta categoría a este lugar. Es costoso, Marco, ¿no? Sí, sí, nos ha costado mucho, los márgenes de ganancia, podrían decir que son... Pero lo que nosotros queríamos era que todo saliera bien, que toda la gente quedara conforme, que los propietarios, cuidadores, toda la gente que confió en nosotros para traer su caballo, se fueran conformes. Creo que hasta acá hemos cumplido. Y el marco público también, creo que con más la expectativa. Bien, bien. ¿El apoyo de quién lo tuviste, Marco? Gracias a la Municipalidad de La Calera, a la persona de Diego Lorenzetti, que, bueno, él pensó y me dedicó a mí para que le organizara este festival y creo que mal no hemos quedado. Bien, Marco, ¿agradecimientos a quién? Y en primer lugar, bueno, a la Municipalidad de La Calera, que nos ha apoyado en este evento. Y ahí, bueno, toda la gente que confiaba en nosotros, propietarios, cuidadores, todo el público. Porque no es fácil hacer este evento en este lugar. Sí. En este lugar. Estamos aislados, hay varios kilómetros. Busca, es un gasto importante para todo. Desde el movimiento de los caballos, gatera, baño químico y todo acá es más caro. Marquito, ¿podemos decir la conclusión? Entonces, ¿cuál es de esto? Muy positiva, muy buena y, bueno, queda la posibilidad de un próximo evento organizado con mucha anterioridad, bien planificado, acá no se puede improvisar nada. O sea, no tiene que haber un margen de error acá. Siempre se planifica todo para que salga todo lo mejor posible. Bien, Marco, nosotros pudimos observar a través de la página y los días que estuvimos acá la atención que nos brindaron, la hospitalidad que tuvimos nosotros como medio de comunicación y, fundamentalmente, ver la excelente organización que hubo en este desarrollo de este tipo de eventos. Nosotros te felicitamos, felicitamos a tu gente. Creemos que tu familia está detrás de esto también, ¿no es cierto? Porque son realmente los que aguantan este tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo hace que estás con esto? No, yo en realidad, yo soy docente. Me dedico a la docencia, pero bueno, me gusta esto y, bueno, hay un pedido especial acá del intendente que le organizaron un festival y, bueno... ¿En cuánto tiempo te llevo? Hace 45 días que estamos en esto, sí. Nos llevemos la seriedad de hoy. Sí, gracias a Dios. Bueno, yo le agradezco a la gente que confió en nosotros y creo que no le hemos defraudado. Bueno, y, Marquito, quedan las puertas abiertas porque sabemos que las cosas las has hecho bien. Estoy seguro que la gente de La Calera te va a felicitar por esto. Sí, yo... Y, nuevamente, que tenés las puertas abiertas para ser uno de los organizadores de eventos, con éxito. Sí, yo he recibido muchas evoluciones de la gente en la pista, en la organización, respetar los horarios de los caballos, de las carreras. Hay un montón de detalles que hacen a que el espectáculo salga bien. Bueno, Marquito, felicitaciones y, bueno, hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias a usted por venir. Gracias a vos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!